Miren que increíble Este femicidio fue cometido Hace más de un año En Capilla del Monte Verdad y justicia por Cecilia Gisela Basaldúa ¿Qué pasa en Capilla del Monte? La pirámide de Mayo acá Frente a Casa Rosada En su rueda Que muchas veces Giran en torno a ella las madres De Plaza de Mayo, las abuelas Fue completada esta tarde Por carteles que vemos acá A la salida del trabajo En la sala de periodistas Como acreditado de Valcance 50 De Casa Rosada Así que el reclamo continúa Persiste y bueno El reclamo de justicia De la familia aquí En el centro neurálgico De la ciudad de Buenos Aires